¿Lo ves? Yo te lo dije. Es una preciosa y adorable nenita. ¿Qué? ¿Estás ciega? ¡Es mi muchacho! Sí, pero lo que pasa es que aún no le ha crecido el pene. Tú no te preocupes, hijo. Tu desarrollo es lento. ¡Es todo! Ya es hora de que tengas un nombre de verdad. Veamos. ¿Cómo te llamaré? Glenn. ¿Glenn? ¿Qué clase de nombre es ese para una niña? No le hagas caso, amor. Desde ahora, te vas a llamar Glenda. Glenda. Glenda, cariño. Todo está bien. Solo fue un pequeño desliz. No necesitas decirle a papi. Este será nuestro secreto, ¿sí? ¿Qué diablos es esto? Hicimos un trato, Chucky. Decidimos, por el bien de nuestra hija, que no volveríamos a hacer esa tontería nunca más. No, tú lo decidiste. Así como decidiste que nuestro hijo fuera niña. Porque él es niña. ¡Es niño, maldición! Y es el asesino más prometedor que he visto en mi asquerosa vida. Lo hubieras visto, Tiff. Estarías tan orgullosa de él. Yo quiero una niña. ¡Yo quiero un niño! ¡Me están haciendo pedazos! ¿Y lo que yo quiera ¿qué no cuenta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que yo quiera no significa nada para ustedes? Sí, nos interesa. Cuéntanos. Dinos qué quieres, carita dulce. Yo creo... Creo que quiero ser niño. ¡Sí! En tu cara, mi reina. Pero ser niña sería lindo también. Bueno, ¿y entonces? No lo sé. A veces me siento como niño. Y a veces me siento como niña. ¡Ah! ¿Podría ser los dos? Bueno, hay gente. ¡No! ¡Jamás! Pero de lo que sí estoy seguro es que no quiero matar gente. ¡Oh! Glenda. ¡Glen! Lo que seas, yo estoy orgullosa de ti. No importa lo que ocurra, lo vamos a enfrentar juntos como una familia. Bien, no casan. ¡Cuidado, traje ti! ¡No! ¿Tip? ¡Ay! ¡Glen! ¡Vuelve a adivinar, papi! ¿Glenda? Ese es mi nombre. No me lo gastes. ¡Oh! ¡Rayos! ¿De qué me perdí? ¡Ah! ¡No mucho! Le prendí fuego a... ¡John! ¡Ya! Parece que finalmente ganaste, Tev. ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Los dos ganaron! Soy una... chica que mata. No sé si me entiendan. ¡Soy un bebé con un bono sorpresa! ¡Ahora! ¡Santo Dios! Chucky, ¿qué le hiciste a nuestro bebé? ¿Qué le hice? ¡Al menos yo le di mi tiempo! ¡Glen, despierta! ¡Ya basta, mami! ¡Me estás arrugando el vestido! ¿Te gusta, mamita? Lo hice yo misma. De tal madre, tal hija, ¿no? ¡De tal madre, tal hija, ¿no? ¡Madre e hija! ¡Madre e hija! ¡Madre e hija! ¡Que despiertes! ¡Ya! ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que soy?